Se trata esta de una sesión inédita en la historia de nuestra patria. En este salón tenemos una silla vacía. Antes, esa silla correspondía a estar ocupada por un magistrado independiente, honesto e intachable en su carrera y reconocido como uno de los mejores juristas del país, al que, según el vocero del partido de gobierno, no se le ha reelecto para hacer una llamada de atención a esta Corte y al Tribunal Constitucional al que él pertenece. Se ha dicho que se trata de una advertencia a la Corte Suprema de Justicia, una llamada de atención, porque no hay justicia pronta y cumplida y porque la sala se ha extralimitado en sus funciones. Esos argumentos apuntan a que la justicia y, por tanto, la aplicación de la ley se ven como un estorbo a la gobernabilidad del país, al mejor estilo autoritario. No hubo debate transparente sobre cuáles son esas sentencias ni se habrán dado más bien en aplicación de la propia Constitución. Pareciera que cuando se aplica la Constitución en la ley ello estorba a quienes se ven afectados en sus intereses. Se olvidan que la alternativa de vivir una Constitución de adorno de papel es lo que tiene condenado a tantos países a vivir sin dignidad. El mensaje de esa llamada de atención en la forma en que fue hecho es una clara amenaza a la independencia judicial y a los cimientos de la democracia misma. Se trata de una burda excusa para buscar una línea de pensamiento y actuación complaciente de que esa mayoría todo lo puede, especialmente callar al disidente, es decir, silenciar la rica diversidad democrática, todo en nombre de una gobernabilidad mal entendida o manipulada. Es cierto que el Poder Judicial costarricense tiene muchos retos y debilidades que superar. Muchos de ellos consecuencias del colapso del Estado de bienestar y de la capacidad del Estado para materializar la Constitución política, es decir, de cumplir con el pacto social por medio de políticas públicas. Todo ese malestar se ha traducido en lo que ahora son demandas sociales que se llevan al litigio. Esa judicialización que tanto molesta a un sector de los políticos no es más que un grito de auxilio de una sociedad que clama por justicia social y por soluciones. En síntesis, es el propio fracaso de la política y la debilidad de las instituciones democráticas de representación, así como el deterioro de los espacios tradicionales de meditación social, los que tienen al país al borde del abismo y que han contribuido a trasladar a la esfera judicial conflictos que antes eran dirimidos por medio de los órganos de representación política. Hay que ser miope para ver el árbol y no el bosque. Si dentro de este fenómeno de judicialización, desplazamiento de poder hacia la judicatura es un grado de mayor madurez de la democracia, como dice un sector de la doctrina, o no, esta es una discusión a la que el Parlamento y la clase política se debieran abocar a discutir con seriedad, con el fin de hacer viable la materialización de nuestro proyecto ideológico, uno en el que el país produzca con eficiencia, reparta con justicia y en donde la equidad y dignidad humana sean respetados en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Si el Parlamento quiere reivindicarse, que empiece por allí, pues no se va a ir reivindicar debilitando el sistema de frenos y contrapesos de nuestro sistema político, es decir, a costa de la democracia. Tampoco se destruye la esencia del poder judicial, que es su independencia, para probar que tenemos retos que superar. La votación democrática de los padres de la patria debería ser el norte que nos guiara a todos para poder enfrentar esos retos, como hicieron nuestros constituyentes cuando vieron los problemas y debilidades de la justicia de entonces. Optaron por fortalecerla, con el auxilio de Don Pepe, que con su sabia visión supo que no perduraría la paz sin un sistema de justicia sólido e independiente. Y esta frase la utilizó él con ocasión de la reforma legislativa que planteó para la independencia económica. De tal forma que si los políticos han de meter la mano en la justicia, que sea para venir a ver cómo se puede ayudar a mejorar, qué leyes hay que cambiar, qué programas hay que financiar, para que la sociedad no tenga que estar condenada a criminalizar la pobreza por falta de políticas de prevención y atención de las poblaciones más vulnerabilizadas de este país. Denuncio que lo que aquí ha sucedido es un ultraje a la justicia con el fin de buscar magistrados alienados y que la sociedad costarricense debe estar alerta frente a nuevas campañas de desprestigio y un mayor debilitamiento contra los magistrados y contra la justicia. Y tengo información, para mí creíble, de que eso se está tramando a este momento. Hay fuerzas oscuras que han conectado este triste episodio en nuestra historia, todo como una cortina de humo para esconder el verdadero fondo de las intenciones, una corte complaciente que además de tener a su resguardo la justicia misma, cuestionada nada menos por dos tesoros de nuestra patria, la Fiscalía y el propio Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, compañeras y compañeros ciudadanos que nos escuchan, aquella silla está vacía, es una mancha en nuestra historia, pero también quiero decirles que está muy lejos de intimidar a los jueces y juezas de este país, por el contrario, yo me siento orgulloso de la valentía mostrada por los cientos de funcionarios y funcionarias judiciales que han alzado su voz para denunciar lo ocurrido y reafirmarle al pueblo costarricense que el Poder Judicial no tiene miedo y que defenderá su independencia. Insto a las señoras diputadas, a los señores diputados, a la propia Presidenta de la República, a que sepan rectificar este gravísimo error, porque lejos de reivindicar el Parlamento puede ser que se esté enterrando nuestra democracia.